Lloras 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 Buscaré felicidad Buscaré un querer Buscaré felicidad Buscaré un querer Buscaré felicidad Espera, espera, espera Torito de casta Para John Carvalho con mi cariño ¡Ecoahey! ¡Buena Javi! Y esto es Original Esto no es copia Lloras Y no sé por qué lloras Decías llenarme piquiendo Pero amor mal me ha tratado Y es tanto que me ruegas Para volver a mi lado Olvidas que me has soñado ¿Quién eres? ¡Lloré! ¡Lloré! ¡No se puede dar todo! ¡Todo! ¡No me lleves de tu lado! ¡Y no me deje llamado! Buscaré un querer 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 Cadencia Vamos Quique Para Michael Castillo No, está Michael Saludos para Benzita Garbacio En el cielo está con mucho cariño Para Cati Garbacio Y ahora Ojitos tristes, llorones, traicioneros Ojitos enojados Ojitos que se ven de relancina El cumbianero mayor Quique va a dar eso No hay más Gervasio Romero Han dejado huella en mi vida Profunda herida en tu corazón Esos ojos tristes Lo dicen todo Me dan la razón Olvida el pasado Empieza de nuevo Esto es lo mejor Que vivir en llanto Llena de penas De viejo rencor Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Y yo no soy un santo Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Vuelve a tu encanto Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Vuelve a tu encanto Para Caterin En el cielo En el cielo Quique va a dar eso No hay más De lo mejor Oro Vamos adelante Chávez Chávez Has dejado huella En mi vida Propolverida en tu corazón Esos ojos tristes Lo dicen todo Me dan la razón Olvidar el pasado Empieza de nuevo Esto es Lo mejor Que vivir en llanto Llena de penas Soy viejo Oro Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Vuelve a tu encanto Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Vuelve a tu encanto Ojitos tristes Ojitos tristes Seguimos con primicias Esta es otra primicia Año 1976 Añaríciame por última vez Que te necesito No olvidarás No olvidaste No olvidaste No olvidaste Y aquel cariño ¡Viva tu vida feliz! ¡Viva tu vida feliz! ¡Viva tu vida feliz! ¡Viva tu vida feliz! Gracias, en verdad, Dios me lo bendiga. ¿Dónde están los aplausos, por favor? ¿Dónde están los aplausos para el elemento nacional? ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! Porque dice que los homenajes se hacen en vida. Y hoy estamos aquí presentes con el maestro Quique Balareso, uno de los grandes íconos de nuestra música tropical, popular, nacional y para el mundo. Quique. Bueno, antes que nada, quiero agradecer y en verdad, como dice Marquitos, los homenajes son en vida, así es. Entonces, yo en varias oportunidades he estado dedicado de salud, he estado hospitalizado, pero la verdad que al que quiera hacerlo, lo hace de corazón. Y nadie tiene por qué tocar la puerta de nadie, eso nace. Yo a Dios gracias todavía a mis 71 años, señores, 71 años. Todavía sigo en la brega. Dios me está permitiendo seguir muchos más años con ustedes. Y gracias a los aplausos, gracias al cariño mostrado durante mi trayectoria y hacia donde voy, ya sea en el extranjero, ya sea en Argentina, en Italia, Francia, España, Estados Unidos, el cariño de la gente es un aliciente para uno, para un artista. El aplauso es importantísimo para que uno pueda seguir en esto. Gracias de todas maneras, gracias de corazón a todos ustedes, ¿ok? Seguimos para adelante. Salud para Paréli, con mucho cariño, así es. Salud grande. La familia Crevasio. Mucho cariño. Y ahora, quédate mi amor. Quédate contigo. Tan a la noche, tan a la noche. Y ahora, quédate. ¡Aquí! ¡Vamos, Lavi! Baila muchachos, sáquense conejos de vez en cuando ¡Ay! ¿Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí? Ahora que te tengo aquí comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tú Ahora que a mi lado estás no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí Y de lo que quieras yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Y de lo que quieras yo te haré feliz Buena Jenny, la señora Olga Romero, eso, ¡Olguita! Quédate mi amor, quédate por mí Y de lo que quieras yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Y de lo que quieras yo te haré feliz Y otra vez El cumbianero mayor ¿Quién queda para eso? No hay más Imitarlo podrán Igualarlo jamás Oye gente, barra chubita Vaya sabor Buena Jenny, señora Olga Olga Romero, Olga Romero, Olga Eva Caterina Vamos, vamos, pala Vamos, pala Cuánto tiempo enteré que vuelvas a mí, ahora que te tengo aquí comienzo a vivir. Y con algo que te encontrarás a alguien como tú, ahora que a mí la verdad no te marcará. Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras. Yo te haré feliz, quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras. Yo te haré feliz. Para William Romero, ese William. Vamos William, Chique, William. Y me prometo, usted no hay bien, lleno de estrella hasta los manos de nuestro amor. Y cada día amaneciendo, un zorro yo te compro el fuego de mi amor. Y te prometo, un cielo inmenso, que no debería hacerlo para nuestro amor. Y cada día amaneciendo, un zorro yo te compro el fuego de mi amor. Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras. Yo te haré feliz. Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras. Yo te haré feliz. 30 minutos de chimpales. Bien amigos, seguimos con la música. Vamos con los clásicos de la cumbia. La voz del cumbia mayor. Seguimos, adelante. Dilo John. John Gervasio. La familia Gervasio, con mucho cariño. Bueno, gracias por permitirme llegar una vez al rico payet. ¡Entra, entra, entra! Si una plantita se muere, es para que nunca la regaron. Así como el día se muere, nuestro amor se ha marcitado. Si no supisteis amarme, no eres sincera. ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivocaste el camino, sin mí será tu destino. Y no te lamentes, sigo despierto, siente la ausencia de mi cariño. Y hace tus promesas, no queda ni nada, tú te has burlado, yo soy un niño. Señora Holguita Romero, donde está la mami. Holguita Romero, para Catering. En el cielo. Vamos ahí. Señoras y señores, el cumbiamero mayor. ¿Qué va a dar eso? Épocas de oro, de nuestra cumbia peruana. Si una plantita se muere, es para que nunca la regaron. Así como el día se muere, nuestro amor se ha marcitado. Si no supisteis amarme, no eres sincera. ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivocaste el camino, sin mí será tu destino. Y no te lamentes, sigo despierto, siente la ausencia de mi cariño. Y hace tus promesas, no queda nada, tú te has burlado, yo soy un niño. Y no te lamentes, sigo despierto, siente la ausencia de mi cariño. Y hace tus promesas, no queda nada, tú te has burlado, yo soy un niño. Se llama Palante, solo primicias. Original. Las calendillas de semana, con Quique Balareso, el cumbiamero mayor. Y ahora, bye, bye. Adiós, amor. Adiós. Y esta que te va, y que te va, y que te va, y que te va, y no te has ido. Y si te quieres ir, pues vete, que yo no te bote. No hace falta mi herida, si en tus ojos he venido. La triste historia de mi amor, que poco a poco he vivido. Y si dices que te va, y a qué más puedo hacer, aquí me quedaré, esperando nuevo querer. Y si dices que te va, si dices que te va, y a qué más puedo hacer, aquí me quedaré, esperando nuevo querer. Y si dices que te va, y a qué más puedo hacer, aquí te va, y a qué más puedo hacer, aquí me quedaré. No, 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 no ¡Cielo! ¡Fuera Caterin! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! No hace falta que me digas si en tus ojos te leído La triste historia de mi amor que poco a poco se he seguido Si dices que te vas, ¿y a qué más puedo hacer? Aquí me quedaré esperando nuevo querer Si dices que te vas, ¿y a qué más puedo hacer? Aquí me quedaré esperando nuevo querer ¡Adiós amor! ¡Ya nada deja de mi corazón! ¡Perdón que agrega no por tu razón! ¡Aún me ocupa al que te seguiré! ¡Me engañar huella que esto no daré! ¡No, no, no! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós amor! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós amor! Soy él Oye burro Asno Jubenco Jubenco Jubenco